Buenas, acabo de terminar el hangout que he hecho hoy, muchas gracias a toda la gente que ha estado participando y que ha estado ahí compartiendo conmigo esta primera experiencia que ha sido un poco caos al principio pero bueno, luego ha estado divertido con toda la gente comentando y eso, yo me lo paso muy bien, espero que vosotros también lo hayáis pasado bien y nada, como he dicho, iba a saltear estas dos fotos que tengo aquí para ahora una firmo y ya he puesto aquí un bol con todos los nombres de la gente que está participando y que ahora, sin más dilación, voy a coger los dos papelitos premiados a ver, dos papeles he cogido, a ver quién se lleva la foto coño que no puedo yo sí que lo pego bien Didi, tenis tira RC ahí se va una para ti y otra foto para Salma ah ah enhorabuena, ahora escribiré a vosotras y os mando la foto a esta ¿cuál para cuál? a voleo y la otra cosa que he dicho durante el Hangout que quizá os sirva para otra gente es que como me dijo un suscriptor por Instagram que tenía un vídeo de su Agaporni haciendo un truco muy chulo me dice gracias a ti que me ha inspirado para hacerlo y me ha ayudado para hacerlo y le dije pero ¿qué dices? eso es mucho más de lo que yo he conseguido hacer con mis pájaros y dice bueno pero tú con tu paciencia me ha ayudado ya bueno entonces eso me sugirió que por qué no me mandaba la gente vídeos de sus mascotas haciendo algo divertido, gracioso, algo guay y yo he montado un vídeo con todos vuestros vídeos así que le dije que me parecía bien y hoy durante el Hangout también otro suscriptor también me ha dicho lo mismo así que eso, como ya he dicho allí doy de plaza lo que queda de septiembre, octubre y noviembre doy dos meses para mandarme vuestros vídeos tiene que ser algo así cortito en plan 15-20 segundos igual que lo que se pone en Instagram algo así cortito para que no sea un vídeo demasiado largo con todos los vídeos y eso con el vídeo así más gracioso que tengáis y yo luego pongo de quién es cada vídeo y eso entre noviembre octubre y noviembre me lo mandáis desde plaza hasta el último día de noviembre y en diciembre ya lo montaré y para navidad con todos vuestros vídeos y cómo me lo podéis mandar me lo podéis mandar al correo que he hecho que es ordigurdia.hotmail.com y allí me lo mandáis si se puede mandar porque pesa poco me lo mandáis directamente si no me mandáis un enlace con Dropbox o con WeTransfer como queráis ahora aquí en la descripción os pongo esa página que podéis utilizar para mandarlo y el correo ¿ok? pues nada espero que os guste la idea que participéis y en diciembre ponéis un vídeo aquí con todos vuestros pájaros periquitos insoprables lo que tengáis con sus vídeos más graciosos ¿ok? pues nada muchas gracias a todos los que habéis participado y a todos los 15.000 suscriptores que hay ya y nada espero que lo paséis bien yo me lo he pasado muy bien hoy y ya me acuerdo muy feliz porque lo habéis hecho pasar un buen rato a todos vosotros un saludo muy fuerte a todos adiós